En principio, desde la Defensoría, vamos a abogar y pedir que los poderes del Estado garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de la niña, porque el niño es sujeto de derecho, es persona, está protegido por la Convención y por leyes especiales de protección de la niñez y adolescencia, tanto a nivel país como a nivel provincia. Y generalmente los adultos miramos la niñez desde una perspectiva de nuestros razonamientos, razonamientos adultocéntricos, y nos olvidamos de la situación puntual de los niños y las niñas. En este caso, a toda la comunidad, hacer un esfuerzo por ponerse en el lugar de la niña y desde ahí visibilizar cuáles son las necesidades y cuál es la mejor forma de garantizar a esta beba el ejercicio pleno de sus derechos que, como Estado, estamos obligados a garantizar. La niña tiene derecho a una familia e inclusive, si fuera posible, en este momento, en el hospital tendría que estar siendo acompañada por una familia. Nosotros sabemos, los adultos, que está nuestro médico, están los enfermeros, pero si está un familiar cerca es mejor. Y los días, los primeros días de una niña o un niño son una eternidad, son fundamentales, son determinantes. Por ley, tenemos que buscar en la familia ampliada de esta beba, si algún tío, algún familiar cercano, siempre digo que las abuelas no fallan, están condiciones de atender a la niña, porque la niña no es propiedad de, es sujeto, es persona, es ciudadana, y ese es el tratamiento que tenemos que darle. Felizmente, nuestra comunidad es solidaria. Nosotros recibimos esta mañana muchos mails en la página de la Defensoría pidiendo cuidar a la niña, adoptarla, etcétera, etcétera. El mecanismo de la adopción es una institución que está legislada y existe un registro único. Las personas que quieran adoptar tienen que estar inscriptas en ese registro. Y para que exista una adopción tiene que haber un niño declarado en estado de adoptabilidad. Y ese es todo un procedimiento administrativo y judicial. ¿La beba por el momento no? La beba por el momento no. ¿En caso de que esta beba pueda tener el alta y que no se presente ningún familiar o que no la reclame, por así decirlo, ¿qué va a pasar con ella? Bueno, primero se hace la búsqueda en la familia ampliada. Cuando esa búsqueda concluye y es negativa, el juez declara el estado de adoptabilidad y ahí se convoca al registro. Eso que nos comentaba. Tenemos que tratar de que estos trámites y estas acciones no se prolonguen en el tiempo. Porque si no tendríamos meses, años. Sí, en la casuística tenemos trámites excesivamente largos, laxos, pero que son corregibles. En este caso creo que la experiencia sería que nos ocupemos de esta niña en tiempo y forma y que hagamos todo aquello que se tiene que hacer a fin de garantizar los derechos de esta niña.